Hola muero Hola 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 Vamos a seguir La segunda parte Hablando con Tania Como yo le habia dicho en WhatsApp Que me dijeron Y vamos a subir la segunda parte Ya Así que Vamos para arriba No 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 Ahí ya pueden ver el pueblo. Miren allá. Ok, vamos a seguir subiendo. Ok, mi gente, llegamos casi así arriba. Ya se puede ver el pueblo allá atrás. Aquí estoy con el grefo. Creo que aquí están preparando un tallo. Un saludo de la cama. Y ya lo saben, miren, les voy a hacer una toma de aquí. Si se recuerden en el primer video. Que ya estamos aquí. Miren, ahí pueden ver el apartamento que salen en el primer video. Hay tanto. Y ya pueden, déjame hacer una toma bacanísima del otro lado. Ya vamos allá preparando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow mira que ha ido esta vez Rumba, ya llegamos arriba Todavía no falta cada par de mes Miren, vamos para allá arriba Estamos muy bien Ya miren la altura que estamos Miren cómo se ve todo esto ya Madre Wow, se ve bonita, se ve Miren, vamos para allá No voy a subir más videos en tanto tiempo, me voy, estamos con los muchachos, nadie se quiere suscribir, entonces nosotros nos vamos a tirar, porque ya ustedes no nos quieren, si quieren suscribir, vamos a eliminarnos. Estamos súper sudados ya mi gente, estamos para acá arriba ya, con los muchachones, que cansada, ya sigamos subiendo, ya pueden ver como se ve el pueblo allá atrás. La lectura que estamos, aquí es Adrián, Adrián, una salud, un saludo a la cámara, bien, los muchachones, Dios que caramba. Tienen un muy buen suave, todavía. Uy, está haciendo... Mira que la ciudad baboyita, a eso no la agarra y corran la vibro allá arriba. Ven en esa casa, ahí está. Yo lo tiro de cabeza. Ah, bueno, se me perdió. Mira cómo están los muchachos ahí mi gente, tirándose fotos. Y todo bien. Estoy súper cansado. Ahí están los muchachos tirándose fotos y grabando. Y estoy súper cansado. Ahí ya, me duele la mano, caí arriba y tiene una piedra ahí. Y ustedes saben que es lo que ya. Ya vamos a ir para acá. Díganmelo en los comentarios. Mi gente, pueden ser del coronavirus, no salgan de su casa. Nosotros estamos saliendo porque aquí, donde llegamos, no hay coronavirus, gracias a Dios. No salgan de su casa mi gente. Yo les voy a hacer una toma. Que aquí no hay coronavirus, entonces no se ve gente. Donde estamos, allí están los muchachos. Un lugar ahí tranquilo, sentado. Estoy súper cansado. Y vamos a hacer una toma para ir a tirar un par de fotos. Igual esta la estoy poniendo todo ahí. Ya estamos súper cansados. Ya estamos bajando muy alto. Ya estamos bajando para abajo. ¿Qué es? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!